Traigo a baile para la ala, a vera Ey, ey, la noche entera Yo no era una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando ¿Quién quiere más de mí? Y yo te lo doy Te vienes y me voy Pero dije que te era pa' jugar Que no tanto dije nada Y ahora te quieres caminar, sabiendo como solo y tú sabes lo peor. No te hagas perder igual, no te hagas la santa, el perreo pa' cantar, no te la voy a dejar en caminar. El amor es como solo, tú sabes lo peor. No te hagas perder igual, no te hagas perder igual. No te hagas perder igual, no te hagas perder igual. Mami, soy solo positivo y negativo, a las lechas de cupido me prende el activo. No te hagas perder igual, no te lo hago. No me digas que te enamoraste, teme Y ahora me quieres cambiar, soy el dedo en el sol Tú sabes lo peor, no te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, soy el dedo en el sol Tú sabes lo peor, no te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieres, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos en el sol para la verdadera, ey, ey, ya no te espera Eso de enamorarse, la culpa cualquiera, cualquiera, salte de la nevera Yo tengo tío, tío, party party callé contigo Si yo no es tío y yo no es mío Fue delante de tu placer, ey, pero no me va a convencer No me digas que te enamoraste, teme Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy Tú sabes lo peor, no te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy Tú sabes lo peor, no te dejes estar igual No te dejes la santa, el perreo te encanta Mucho party no chumone, da' ninja y balcone Mucho party no chumone, da' ninja y balcone